Hola amigos de San Juan TV, ¿cómo están? Otra vez con ustedes, soy Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición y vamos a continuar con el tema a propósito de que el calorcito ya anda queriéndonos dejar, pero de todas formas necesitamos estarnos hidratando, esto es algo importantísimo y más, las personas que practican algún deporte hay que tomarlo más en cuenta. En la cápsula anterior recordamos que hablamos de la importancia de tomar agua y empezábamos a hablar un poquito de sobre las bebidas de los deportistas y también íbamos a hablar de bebidas energéticas y de suero oral. Bien, les hablaba yo un poco de las bebidas para deportistas, estas bebidas tienen características importantes, están hechas con sodio, potasio, algunas tienen magnesio, algunas tienen algunos otros minerales y tienen glucosa, glucosa que es azúcar, ojo para las personas que tienen problema con control de hidratos de carbono, glucosa es lo mismo que azúcar, diabéticos y personas con problemas de triglicéridos deben de tener cuidado con el consumo de estos alimentos, este tipo de bebidas, perdón. Estas bebidas, la clave que debemos de tener es, si yo soy un deportista de alto rendimiento, llámese alguien que practica un deporte más de una hora y constante, por lo menos tres o cuatro veces a la semana, estas personas lo deben de tomar a la hora o a más o menos 45 minutos de estar haciendo el ejercicio, ¿para qué? Para recuperar las pequeñas cantidades de electrolitos que pierden, que son los electrolitos sodio, potasio y cloro, y también para recuperar glucosa. Estas bebidas, si alguien de ustedes sabe la historia, se diseñó para un equipo de fútbol americano y se empezó a probar en los medios tiempos y con esto, este equipo de fútbol americano logró ganar el super tazón en aquel entonces que se inventaron estas bebidas. La razón es, al yo aportar líquidos, al aportar minerales, estoy aportando también un poco de energía que se va a absorber rápidamente, no va a estar pesado para mi tubo digestivo, no voy a tener ni dolores, ni ganas de ir al baño, ni nada, ninguna inconveniencia, ni calambres. Por lo tanto, me permite seguir jugando y además, al darme energía, doy un extra al estar practicando el ejercicio. Por lo tanto, aquí es donde se recomienda este tipo de ejercicio. Si yo soy una persona amateur, por así decirlo, que tengo un ejercicio que lo máximo es una hora, la mejor manera de rehidratarme es con agua. Agua pura, sin nada más. Ponerle miel al agua, esto no, esto no es recomendable. Estoy dando únicamente azúcar y el azúcar tiene una concentración que le va a dar al agua que me puede generar estímulo de mi intestino y a lo mejor puedo tener ganas de ir al baño. Por lo tanto, en un deportista que va a durar un buen tiempo haciendo ejercicio y no puede parar, esto no es recomendable. Entonces, conclusión, bebidas para deportistas, para deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo lo recomendarían? Yo, mi experiencia que he tenido con algunos jugadores de fútbol es toma pequeñas cantidades, a lo mejor unos 120 mililitros antes de tu ejercicio, durante puedes estar tomando agua y en el medio tiempo tómate otra media taza o la taza completa y continúa tu ejercicio y al final toma agua y esta bebida rehidratante para completar no más de medio litro por día. Esto en el caso de las bebidas rehidratantes. El suero en estos deportistas no es recomendado. La concentración, les mencionaba yo en la cápsula anterior, es muy alta de sodio, de potasio y de azúcar, de glucosa. El suero está diseñado para grandes pérdidas de líquidos y grandes pérdidas de electrolitos. Por lo tanto, esto solamente lo vamos a utilizar en personas que cursan con periodos de diarreas, con fiebres muy altas, con vómitos, donde la cantidad de líquidos, electrolitos y energía se ha perdido. ¿Cuál es la función del suero oral? La función del suero oral es eso, aumentar el paso de agua al interior de mi intestino y también lograr que se recuperen líquidos y electrolitos. Pero voy a hablar más ampliamente de esto en la siguiente cápsula porque es un tema muy interesante, ya que se considera que el suero oral fue el invento del siglo XX, o sea, del siglo que acabamos de pasar, donde este ha salvado muchas vidas, sobre todo en niños, que son las personas más propensas a la deshidratación y también otro grupo vulnerable que serían los ancianos. Nos vemos en la siguiente cápsula.